¿Los tentáculos de compra de votos de Aida Merlano habrían llegado hasta el eje cafetero? La Corte Suprema de Justicia investiga a los excongresistas Aida Merlano y a Mauricio Salazar, el actual alcalde de Pereira. Esto por las posibles irregularidades que se habrían presentado en la financiación en una campaña electoral en el eje cafetero. El caso tiene que ver con una denuncia que presentó el abogado Simón Hernández, señalando a Merlano de enviar varios millones de pesos a una persona cercana a Salazar. Esto al parecer para apoyar la campaña de la esposa de la actual alcalde de Pereira, María Irma Noreña, quien intentó en el año 2015, año en que se habrían presentado estos hechos, ser la alcaldesa de la capital de Risaralda y recientemente se quemó para llegar a la Cámara de Representantes. Según Merlano, a finales del año 2015 le habría enviado una cuantiosa cantidad de dinero a los esposos antes de las elecciones regionales y ahora la Corte Suprema de Justicia indaga si la corrupción electoral en el Caribe también se expandió hasta en el eje cafetero.